hola amigos que siguen este canal pinche pendejo de lgamer estamos aquí en un pinche partido de león contra el américa la mierdica que vino de ganar bueno los dos vienen de ganarle de ganar el león alpachuca 3 por 1 y la mierdica pues este le ganó el monterrey 4 por 2 una pinche goleada y bueno vamos a ver estos pinches partidos y en aburridos vamos a ver qué pinche aburrido estará este partido sobre el rubén sostramo zambuesa vamos a ver al moreno este pinche modelo que en vez de poner aquí vamos a ver al pinche roger martínez pinche roger el chorazo por el américa pero bueno que quiere verlo puede repetirlo una mínima a mí sólo me vale madres a ver vamos a ver a mena menaco que la liga y amazon y madres ni la copa américa tampoco ni así ni madres pero bueno pinche agustina pinche si mi amiguita esa pinche mamada eso que estaba bien pinche cerca ay pinche marchi bueno vamos a ver a castillo castillo que ni así vamos a ver al chapo el chapo que va solo para yaero 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 el remate córner pinche agustin marchesen que hace unas pinches buenas bajadas no mames será masi jj masias que toca para pedro aquino el remate gOOOOOO bueno el león gol de pinche pedro aquino una pinche mamada el pedro aquino el pedro aquino el pedro aquino ya me voy a poner en serio Vamos a ver Enrique toca para Castilla En vez de JJ Macías Macías que le pegó A un pinche americanista Pero bueno Bueno hay una pinche falta De no sé quién Vamos a ver A la mosquera No manes Sabes que vas ganando dos por uno Te van a dar el empate Y pues ahorita Gol Corre a la mierda Te deje pinche gran mosquera No me hiciste caso Pero ya saben lo que viene Pinche corta Está bien cerca Vamos a verlo aquí en cámara lenta Y lo mejor aquí en cámara lenta Que pongan así en cámara lenta Para verlo más cerca El pinche gol Y vamos a ver ¿Cuál fue el pinche error Que le hizo? Vamos a ver a Mena Mena que toca para Macías 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 Es el pinche Chistero Se acaba este pinche Partido aburrido Y el pinche vitro No agrega más Para ver su pinche No voy a la ipus Vamos a ver al chapo O el chapo Que se la pone para Macías Pero vamos a ver a Mena 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 Pinche agoste marchas en ese Un culo Otro culo Poner Es cierto que llame en Chile Aquí no Aquí no Que otra vez va a meter Otro pinche gol Con el león Un gol del pinche perroquero Ya sé que es Ya sé que este juego Es un Es aburrimiento Siempre me lo digo Suscriptor Por eso no me tiene que dar Un pinche dislike Que te dije que es mi canal Y solo quiero perros Yo nunca te critico El pinche crash royal Y por eso Pues Tampoco Nunca te critico Tu pinche crash royal Siempre he visto tus videos Nunca te he criticado Vamos a ver A William Tecillo Bien es que se la quita El pinche Roger Martínez Vamos a ver al moreno Moreno Que le toca para el chapo El chapo El chapo Y bueno pues Yo me calme un poquito Ay Dios no Que hijo Que 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 Deberías estar con tu esposa Si Pero quisimos venir Porque yo Vamos a ver El macias Gol Gol León Gol el pinche macias Gol el pinche macias Por fin Bueno no No Bueno no Por fin no ¡Tara hora! ¡Aguimo! Ya que me perdí De muchas cosas Pinche Pinche Cuanchito Chicoanchito No deberías estar Con tu pinche esposa Ya te casaste Te la vas a Y Bueno Censura Censura Eso Pinche Nico Lo hizo rápido ¿Qué tal si casi casi Se la roban? Vamos a ver al macias ¡Macias! Bueno también Pero no importa Si Ahí tenía el pinche Mena Pero No quiso hacerla Quiso hacerla por sí solo Pero Mena Ni hace nada Bueno se hizo algo Por fin Aquí en este juego Si va a hacer algo Vamos a ver a Mena Mena Que toca para macias Vamos a ver a Moreno Moreno Que toca para Luis El Chapo Montes El Chapo El Chapo Pero bueno Agustín Marchesino Quiere un cuarto gol Y por eso se van a verga Y se termina este pinche partido Eh bueno Me perdiste el segundo tiempo Del primer tiempo No El primer tiempo Estaba oliendo ¡Mierdas! Dos Pero lo que leo Pues ya sabe Le da una Aquí soy tú Vale a madres Pero nos vemos En el siguiente video Mierde Pero no hay saludos Todavía ¿Qué? No No Suscríbete ¡Mierda!